Nadie Nadie Ya no nos queda nadie Solos Y cada vez más tristes Nadie Ya no nos queda nadie Solos Y cada vez más tristes Nadie Ya no nos queda nadie Solos Y cada vez más tristes Nadie Nadie Nos dijo Que esto va a pasar Nadie Nunca dijo No 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 Nadie Nadie Ya no nos queda nadie Solos Y cada vez más tristes Nadie Nadie Ya no nos queda nadie 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 Nunca dijo No 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 No